Los diputados de los diferentes partidos políticos reaccionaron este jueves sobre las intenciones del presidente electo Nayib Bukele de conformar una comisión internacional contra la impunidad en El Salvador, si sí es. Por mi parte, pues en fin, soy diputado, pues soy abogado, ya preparé mi propio proyecto, que va a ser la propuesta del Partido Demócrata Cristiano una vez se concilie eso a nivel institucional. Y francamente nosotros creemos que cualquier soporte internacional va a ser oportuno, va a ser pertinente en la medida que se fortalezca también el funcionamiento de nuestra institucionalidad. Pero hay un punto aquí, el ejemplo lo tienen que predicar quienes ejercen la función pública en los más altos cargos. Vamos a sugerir, nosotros vamos a presentar un proyecto de reforma al Código Penal donde el lavado y el peculado tengan 15 años cada delito, 30 años, inconmutables e irreductibles para que cualquier ladrón de los dineros del Estado no quede en la impunidad y no se quede burlando. Comenzando desde los funcionarios más altos hasta el funcionario más bajo. Mire, yo creo que esta cuestión es de legislación aquí y al final cuando se tome la decisión que funcione el SICI va a determinar los casos de corrupción. Porque si hay ministros que podrán haber cometido errores, como también ministros que han hecho su trabajo legalmente como está constituido en el reglamento de un trabajo ejecutivo. En ese sentido, nosotros pues nadie debe temerle si no tiene ningún inconveniente. Solo pueden temerle a aquellos que han cometido errores. Por su parte, el partido de gobierno dijo que espera conocer cuáles serán las propuestas del nuevo presidente sobre la creación de las SICIES. Es que nuestra constitución no lo permite. Tendríamos que reformar la constitución y tendríamos que reformar también otras leyes como el tema de la Fiscalía General de la República. Pero por eso es que yo le digo, yo creo que mejor hay que esperar qué es lo que él manda, qué es lo que él propone. Porque adelantarme a dar una respuesta sin saber qué es lo que él está proponiendo en sí, creo que hay una cosa que tenemos que revisar. Y nosotros como FMLN estamos dispuestos, somos bancada de oposición, seremos bancada de oposición a partir del primero de junio, pero eso no significa que no vamos a resolverle a la población salvadoreña las problemáticas que tenga. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de la prensagrafica.com.